Suscríbete al canal de Cernere y activa la campanita de notificaciones, eso me ayuda mucho para seguir subiendo vídeos y hacer directos jugando con vosotros cracks Exacto loquendo Gracias Fean Y muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo y esta vez vamos a explicar unas pequeñas dudas que tienen sobre la vinculación de Codmobile con Activision Primero que nada, vamos a la pestaña de ajustes y en ajustes estaremos viendo que está vinculada con Facebook y está vinculada con Activision ¿Y cómo saber esto? ¿Cómo saber que está vinculada con Activision? Pues nada, vamos a nuestros personajes porque cuando se vinculó con Activision nos regalaron una recompensa ¿Y cuál es la recompensa? Pues la Outrider Arctic Esta es la personaje que nos dieron al vincular nuestra cuenta con Activision Entonces más que nada, si la tenemos, estamos vinculados ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues nos vamos al link que les estaré dejando en la descripción y no nos vamos a registrar en Call War la preordenación, tampoco vamos a buscar en Codmobile ni Warzone Nos vamos a los tres rayitas que están ahí y nos vamos a logear Nos vamos a logear porque se supone que ya tenemos esta cuenta Entonces le damos a Login y nos va a mandar a una pestaña para nosotros logearnos con nuestro correo y nuestra contraseña ¿Qué pasa si no nos acordamos de la contraseña? Pues le damos en Restaurar Contraseña y listo, nos va a dar la contraseña que estará mandándose en nuestro correo oficial de SheetMail o Hotmail Entonces lo que vamos a hacer va a ser registrarnos con nuestro correo y contraseña y listo, ya que nos registramos le volvemos a dar a las tres rayitas y en nuestro perfil En nuestro perfil vamos a ver que está para vinculación con Playstation, con Xbox, con Stream o con Nintendo Pues nosotros a lo que nos interesa es en Playstation Le vamos a dar en Playstation, ahí le damos seguir y nos va a mandar algo que les voy a mandar una screenshot de lo que yo hice obviamente cubriendo mis datos personales y ahí ustedes se van a registrar Cuando estén registrados le van a dar a Continuar y los va a mandar a una pestaña diferente que va a ser esta Esta va a ser la pestaña en donde nosotros vemos que ya estamos registrados ¿Y qué vamos a hacer? Pues esa contraseña y ese correo se lo vamos a dar a Cernere Y pues nada, eso sería todo Recuerden que vamos a estar leyendo sus comentarios pero como son bastantes tengan mucha paciencia pues ya están en lista Entonces solo estén al pendiente de su Instagram y listo Este es Albert85 y me despido de este canal Cernere Youtube Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!